Estamos en la sección de la entrevista y tengo el gusto de estar con la licenciada Marta Góngora, ella es la directora del registro civil aquí en el estado de Yucatán y con un proceso dentro de sus oficinas a nivel nacional y bueno, hoy nos enteramos Marta de un sistema ya, inclusive para mexicanos en extranjero, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y platicar aquí de las actas de nacimiento. No Nacho, al contrario, el gusto es nuestro y sobre todo por la oportunidad que nos permites a través de tu programa de difundirle a los ciudadanos de estos beneficios que por supuesto es un bienestar para ellos todo lo que implica el poder hacerse de un certificado de nacimiento en el lugar que viven, no necesariamente en su lugar de origen. Claro, bueno yo fui uno de, bueno ya no beneficiado ahorita, pero yo sí tuve que hacer un trámite y en el trámite tuve que solicitar mi acta de nacimiento, a lo mejor me estoy ventaneando, pero bueno, yo soy yucateco de corazón de muchísimos años créame, pero no nací aquí. Entonces para hacer un trámite que tuve que hacer civil, tuve que solicitar un acta en mi lugar de nacimiento. Fue tiempo, costo, muchísimos inconvenientes también y ahora todo eso se acabó. Así es, efectivamente a partir de hace unos días que se firmó un convenio en la Secretaría de Gobernación por parte de todos los gobernadores del país con la Secretaría de Gobernación, testificando el acto del Presidente de la República, es que hoy es una realidad que en Yucatán los ciudadanos que viven en Yucatán, pero que son originarios de otras entidades de la República pueden obtener su certificado de nacimiento con nosotros en la ventanilla, por ahora solo está expidiéndose en la ventanilla 01 de acá del centro, que está ubicada en la calle 65 por 64 y 66, solo allí estamos dando por ahora el servicio de expedir certificados foráneos, por denominarle de alguna forma, que son precisamente certificados de nacimiento de ciudadanos que radican en Mérida o en cualquier municipio del interior de nuestro estado, pero que provienen de otras entidades federativas. Bueno, este sistema viene también a facilitar muchos trámites y sobre todo lo que hoy se anunció, hoy por la mañana se anunció que inclusive si usted vive en el extranjero puede solicitar el acta en cualquier consulado mexicano, ¿no? Sí, por supuesto, ese es otro avance en el caso, por ejemplo, de Yucatán, que tiene mucha gente viviendo sobre todo en California, es una gran oportunidad que tienen ellos de poder hacerse de su certificado de nacimiento acudiendo al consulado, sobre todo que nuestros paisanos comprendan y acepten la idea de acudir a un consulado que lejos de ser un adversario que les entorpezca la situación legal migratoria en la que se encuentren del extranjero, pues es una oficina abierta para poder apapacharlos, orientarlos sobre todo los temas que ellos tengan como mexicanos, pero que además hoy les ofrece precisamente ese beneficio del que tú hablas, que es precisamente el que puedan obtener su certificado de nacimiento. Ese es un gran avance que parecía lejos de poder concretarse. Hace dos años que estamos trabajando en el tema de todos los registros civiles con el Registro Nacional de Población. Y bueno, hoy es una realidad que además, repito, como bien señalaste, no es una cuestión que solo abone dentro de nuestro territorio mexicano y yucateco, sino que además abarca al extranjero. ¿Es el único trámite que se va a poder hacer las actas de nacimiento, los certificados de nacimiento ahorita o también se va a extender a más? No, por ahora estamos con el registro de nacimiento nada más. ¿Y esto por qué? Porque el tema también de que dependerá de cada registro civil del país el avance que tenga en la captura de sus registros, ya sea de matrimonio, de función, de divorcio y también de nacimiento, porque en algunos casos se ha dado, se acercan ciudadanos a la ventanilla nuestra y bueno, son originarios, no sé, de Oaxaca, por ejemplo, y resulta que no aparece su registro en el sistema, en esa base de datos que está interconectada y allá tenemos que hacer diligencias extraordinarias de estar hablando al Estado para que en los próximos días nos puedan dar respuestas sobre ese ciudadano. Entonces, ahí sí depende mucho del avance de cada entidad federativa respecto a su base de datos, respecto a la captura y digitalización que tengan de sus registros, ¿no? No, no, aquí en Yucatán, porque aquí en Yucatán me acuerdo que traes ese trabajo de organización ya desde tu entrada a la dirección y lo tienes, aquí sí estamos muy bien, ¿no? Sí, sí estamos bien, estamos muy avanzados, tenemos el 97% de la captura de nacimientos y además estamos trabajando en la conexión entre municipios igualmente y eso permitirá que paulatinamente vayamos habilitando otras ventanillas de oficialías para que se pueda dar este certificado de nacimiento. Y bueno, nosotros este año debemos ya trabajar también en la digitalización de todos nuestros actos registrales, no solamente de nacimientos, sino también de matrimonios y de los otros actos registrales que realizamos como instituciones. De funciones y divorcios. Sí, y entonces eso también le dará un plus para que en los próximos meses, o ya estemos hablando del 2016, se consolide todo el servicio que nosotros ofrecemos. ofrecemos, pero de que nosotros podemos garantizarle al 97% de los yucatecos que se encuentran fuera de nuestro estado o dentro de nuestro estado de que acudiendo a las ventanillas pueden obtener su certificado, es una realidad, prácticamente está todo capturado. En el registro civil es en la ventanilla número uno, aquí está la dirección pasando del registro civil en la calle 65, ventanilla número uno, ahí es donde, si usted no es de acá, hace el trámite, ¿no? Sí, exactamente. ¿Costos, Marta? Ahorita está en 73 pesos, está, digo, accesible al público. Repito, todos estos meses nos servirán para hacer el ejercicio de consolidar este proyecto y por supuesto que a veces por la saturación, por la demanda, se va saturando el sistema y tiene sus pequeñas fallas, pero son mínimas comparada a la posibilidad de que tengas el certificado en 5 o 10 minutos. No, pues, padrísimo, porque a mí me costó mucho dinero traer mi acta. Bueno, estoy con la licenciada Marta Góngora Sánchez, ella es la directora del registro civil aquí del estado de Yucatán, a quien agradezco su visita y, pues, felicidades por este nuevo sistema que tiene a nivel nacional el registro civil. No, al contrario, gracias a ustedes, a ti, Nacho, que nos da la oportunidad de poder informarle a la ciudadanía y, bueno, ahí estamos para poder atender todos sus requerimientos y, sobre todo, poder orientarle sobre las dudas que tengan respecto a este servicio. Pero es una realidad. Pues sí, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte. Regresamos con más aquí en Comunique Informa.